With you in the middle Lo pueden dejar en Play Store Y vamos chicos comenzamos A jugar una partida Y jugamos Me lo quieren cualquiera Bueno chicos Estoy jugando Tenemos que jugar una partida Vámonos 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 Nos matáis Nos mataron Vámonos 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 Termina la partida Eh, bueno chicos Eh, voy a comenzar ¡Woo! ¡Lo pegué el pozo! ¡Woo! ¡Lo pegué el pozo! ¡Lo pegué el pozo! ¡Woo! ¡Lo pegué el pozo! ¡Lo pegué el pozo! ¡Lo pegué el pozo! ¡Woo! ¡Lo pegué el pozo! 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos una partida o no chicos? Les quiero comentar bien y bien ¡Gracias!